Los datos demuestran que vivimos en un estado de pobreza. Sin embargo, la complejidad de los indicadores que miden la pobreza y la exclusión social impiden comprender en toda su profundidad la gravedad del problema. Ser pobre significa no disponer de los recursos materiales, culturales y sociales necesarios para satisfacer las necesidades básicas y la persona queda excluida, por tanto, de las condiciones de vida mínimamente aceptables para el estado o territorio en el que se habita. En el caso de España, más del 26% de la población está en riesgo de verse en esta situación y el 9,5% sufre ya el grado más intenso de la escasez, lo que se conoce como pobreza severa. Alrededor de 4,5 millones de personas viven en hogares con ingresos extraordinariamente bajos y si esta otra cifra se traslada al terreno de los hechos, si se humaniza, lo que encontramos son demasiadas personas decidiendo a diario entre alimentos y calefacción, entre ropa y ordenador, entre libros y medicamentos. Una de cada tres personas adultas en pobreza severa está en paro, lo que lleva a creer que el desempleo no define la pobreza severa. De hecho, casi una de cada tres personas pobres mayores de 15 años trabaja, o sea, disponen de un empleo remunerado, pero con un salario que no les permite disponer de los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas. El umbral de renta para considerar que un hogar está en situación de pobreza severa es de 6.417,3 euros por unidad de consumo al año. Esto significa que cada persona debe sobrevivir con menos de 281 euros mensuales para el caso de una familia con dos adultos y dos menores y con menos de 535 euros al mes si vive sola. Con este presupuesto, esas personas tienen que cubrir todas sus necesidades, vivienda, alimentación, ropa, educación de los hijos e hijas, salud, energía y ocio, entre otras. España es el quinto país de la Unión Europea con mayores tasas de pobreza infantil, solo por detrás de Rumanía, Bulgaria, Italia y Grecia. Afecta a un 28,3% de los niños y niñas en España, es decir, a 2,2 millones. La pobreza infantil se concentra sobre todo en las áreas metropolitanas de las grandes áreas urbanas, como Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla. La implantación, por parte del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, del ingreso mínimo vital no ha ayudado a paliar esta situación de pobreza, ya que solo el 19% de solicitantes en pobreza severa lo están cobrando. Del resto, el 32,6% aún espera respuesta o sigue en trámite, mientras que a casi la mitad, el 48,9%, le ha sido denegada. La pobreza de las mujeres es superior a la de los hombres. Las estadísticas son claras al respecto. El riesgo de pobreza o exclusión social es del 22,9% frente al 20,9% en los hombres. Asimismo, las mujeres han asumido la mayor parte del trabajo no remunerado, pero necesario para mantener a la sociedad en funcionamiento, comenzando por las tareas de cuidados. La subida de precios de las energías y los alimentos han disparado la inflación casi hasta el 10%, pero los salarios no suben al mismo ritmo. ¿Significa esto que cada vez habrá más trabajadores pobres y trabajadoras pobres?